Así es como están a eso las 17 horas con 35 minutos, un accidente vehicular que involucra a un vehículo menor en el sector de Luis Reus con las palmeras, específicamente en la plaza Rubén Santibáñez. A priori la causa de este accidente sería la pérdida del control por parte de la conductora de este vehículo marca Suzuki. El teniente primero de la tercera compañía de bomberos de San Antonio, Camilo Meneses, entregó más detalles de lo que fue este accidente de tránsito. El cual deja a una persona lesionada. Nosotros fuimos despachados con dos unidades, unidades B3 y B2, a un rescate vehicular a la altura de Luis Reus con las palmeras. Llegando al lugar nos encontramos con un choque frontal de un vehículo menor con un poste de la plaza, encontrándose en su interior una persona lesionada, mujer, con leherías leves, llevada a los recistos asistenciales por unidad SAMU. Un accidente vehicular que no es el primero que ocurre en este sector de Luis Reus con las palmeras, específicamente en las cercanías de la plaza Rubén Santibáñez. Conversando con vecinos nos dicen que son tres, cuatro o cinco los accidentes que han ocurrido durante este año 2018. Todo esto teniendo en cuenta lo angosto de una curva cercana, aledaña a la plaza Rubén Santibáñez. Estamos con don Víctor Vera que es parte de la Junta de Vecinos de Mirador Pacífico 2 que nos va a entregar antecedentes sobre esta denuncia que ustedes ya han realizado, tanto al alcalde, al municipio de San Antonio, teniendo en cuenta, reiterábamos, lo angosto que es esta curva provocando este accidente de esta tarde y otros accidentes durante este año. Buenas tardes. Justamente cuando esta plaza, se hizo el proyecto de esta plaza y el anchanzamiento de la curva esta, porque el peligro, siempre ha sido peligroso esto. Entonces el alcalde vino en ocasiones, vino a ver, conversamos con él y vino que no había presupuesto y bueno, nosotros siempre estábamos insistiendo que esto debía que anchar la calle porque aquí han ocurrido bastantes accidentes, no solamente unos que pasaban para el frente derecho y otros como el que ocurrió hoy día acá. Y acá es justamente de una hermana de una vecina de acá, de una profesora, una vecina nuestra. Hay que también consignar que afortunadamente no pasó mayor este accidente, porque habían niños jugando en la plaza y también gente, jóvenes, sentados en una de las bancas del lugar. Afortunadamente no fue a mayores, pero esto si se reitera puede traer consecuencias fatales a los mismos vecinos del sector. Correctamente. El mismo asiento que se rompió ahora, hace poquito fue reparado porque también fue un vehículo, igual que lo que pasó ahora, por lo que le digo yo, por la calle que es muy angosta, porque cuando vienen los vehículos del irruejo y viene uno de las palmeras, se toman en la curva. Entonces a veces pasan buses por acá, vehículos grandes, entonces los vehículos chicos tienen que hacerse a un lado y se les va la dirección de repente y se suben arriba de la plaza. Y van a ser como Juntos de Vecinos, teniendo en cuenta que con hechos se muestran las denuncias, ustedes estamos viendo este accidente, los que han ocurrido hace alguna semana atrás, me imagino que van a continuar haciendo estas denuncias, van a ir hasta el municipio para que se tome alguna decisión importante para favor de los vecinos y también de los automovilistas. Sí, correcto. Vamos a ir nuevamente, vamos a hablar, el presidente no se encuentra hoy día, pero vamos ya, yo creo que ya de mañana gestionar esto para ver si, a ver si alguien, no sé, pues el tránsito, el municipio, alguien nos ayuda, no sé, pues para postular algún proyecto para, por último, para anchar esta calle, para que no ocurran estos accidentes. Y nosotros también estamos postulando, queremos postular un proyecto para cerrarla con una rejita, esto para proteger un poco a los niños, porque acá juegan bastantes niños en esta plaza. Puedo ser más lamentable este accidente, afortunadamente está fuera de riesgo, solo lesiones leves, pero queda la incertidumbre de lo que pueda ocurrir de ahora en más. Claro que sí, eso ya, bueno, todo el tiempo estos accidentes que han habido así, de repente este fue más grande que otro, entonces los otros de repente no se han notado mucho, pasan por debajo, digamos, pero este fue más grande ya, así que esperamos de que, bueno, el municipio tome asuntos también en esto y nos coopere también para que ese pavimento se anche la calle. Porque sería bueno para la locomoción colectiva, bueno, y para toda la gente, a todos los vecinos de acá, pues sería más seguro. Gracias, don Víctor. Gracias a ustedes. Ahí está don Víctor Vera, que es el secretario de la Junta de Cine Mirador Pacífico 2, dando a conocer esta denuncia justo esta tarde, este accidente que involucra a este vehículo marca Suzuki, una lesionada subconductora que fue trasladada hasta el hospital Claudio Vicuña con lesiones leves tras ser rescatada por bomberos de la tercera compañía y ya que ha planteado esta denuncia para que puedan realizar los arreglos correspondientes, específicamente en una de las curvas de la plaza Rubén Santidáñez, acá en Luis Reus, con las palmeras, tras este accidente de tránsito que deja a una persona lesionada, a una mujer que ya está derivada hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El Info es preparado por Hugo Espinosa y Gonzalo Ural para Canal 2 Televisión y Chilena FM.